como tal my people collection hoy les traigo otro vídeo más de 10 tenis baratos esta vez jesi prácticamente te estamos armando un close estamos armando un close para que no hay excusa para que usted no tenga una buena colección de padres de tenis en su closet para que tenga un buen outfit ya le di en el vídeo pasado los 10 jordan más barato que usted puede tener en su closet para que tenga buenos tenis jordan hoy le traigo 10 jesi baratos que usted puede tener en su closet con los jesi un poquito diferente que con los jordan los jesi es muy difícil encontrar jesi barato pero me puse un budget de 260 con los jordan fue de 240 con los jesi de 260 porque el precio de los jesi regularmente andan entre 103 50 un precio regular de los jesi pero dije voy a hacer una búsqueda para tratar de llevar los mejores jesi que hay en el mercado a un buen precio menos de 260 creo que 260 es un buen precio para usted ponerse unos jesi son unos tenis muy cómodos especialmente para caminar para trabajar parados son unos jesi muy cómodos especialmente los 350 así que ya ustedes saben creo que voy a necesitar una intro porque no tengo intro pero vamos al game gente antes de que sigan con el vídeo estoy sorteando dos jordan 13 si lo único que tiene que hacer es suscribirte este canal dale un like a este vídeo dejenlo comentario jordan 13 con tus hay en cualquiera de los vídeos que estén en este canal mientras más la y tú le de a los diferentes vídeos que estén en el canal y comenten los diferentes vídeos de este canal con el jordan 13 y tus hay y obviamente tiene que estar suscrito y seguirme en instagram en instagram estaremos anunciando el ganador de los tenis en un live el 20 de noviembre no importa donde tú vivas o que sea y tú eres te podrás ganar esto jordan 13 que están por aquí simplemente con darle like comentar y suscribirte a este canal de youtube ya ustedes saben mi gente sigan con el vídeo estamos aquí de nuevo mi gente vamos al game de una vez como dije en el otro vídeo no tan ni del mejor al peor ni peor al mejor y el del medio ni el de abajo si no está en esos puestos de números simplemente por ponerle un número ok no necesariamente esto tiene que ser mejores que otro y vamos a empezar con la posición número 10 lo adidas gc bu 350 light yo creo que este es un gran tenis para usted tener en su colección está alrededor de 220 240 dólares los 350 son los gc más populares que tienen los gc sin temor a equivocarme creo que son los más populares y me parece que este color way es bien bonito tiene como un cremita por arriba en la suela por abajo no ese amarillo y amarillento y me parece un buen tenis para usted no dejar pasar y tener en su closet en el puesto número 9 los gc 700 honey flow yo creo que este color way pega con mucho outfit no ese negro en la suela con el amarillo y el 700 no uno de los tenis más bonito que tiene y si bueno prácticamente los gc son como un arte que crea caño o sea son de esos tipos de tenis no que a la gente le gusta porque son raro entonces se ven raro no sé pero yo creo que kanji tiene como esa magia es ese tipo un genio a nivel de crear tenis y los gc 700 los honey flow yo creo que es un buen par para usted tener en su closet está entre los 200 220 dólares y creo que usted debe de considerar comprarse uno de estos tenis en la posición número 8 opuesto número 8 tenemos los adidas gc 380 pirate yo creo que son uno gc considerable que usted debe de comprar como dije los adidas gc suelen ser tenis más o menos con una con una estructura extraña diría yo para ponerle un nombre creo que kanji es un creador es un genio creando tenis y este tenis usted lo puede encontrar entre 180 a 200 dólares un tenis asequible asequible que usted puede tener en su closet para coleccionarlo para vestir con cualquier outfit o sea lo tenis que te estoy consiguiendo aquí es para que usted se ponga un outfit y pueda tenerlo de colección si usted quiere uno gc para coleccionar estos son uno de esos que usted debe de tener en su closet en el puesto número 7 gc 700 que night estos son unos gc de mi favorito prácticamente creo que son un par muy bonito no este tú lo puedes conseguir entre 260 250 puede pagar por él me parece que un precio justo por esto tenis es un tenis para usted tener en su closet como vuelvo y digo le estamos armando un closet aquí es armando un closet que estamos estos gc usted lo debe de tener en su closet son unos buenos gc para coleccionar y para tenerlo para cualquier ocasión en el puesto número 6 estos adidas acabaron de salir hace un par de días quizá un par de semanas quizá cuando usted ve este vídeo ya hace tiempo que hayan salido pero son los adidas 350 mx hot son unos adidas muy bonitos estos gc me parece a mí que ese colorway parece como un candy so está bien hermoso tú lo puedes conseguir entre 350 perdón 250 260 está en el mercado en la reventa me parece que un tenis para coleccionar y para usted tener en su closet tiene muy buen colorway usted se puede poner cualquier outfit con estos tenis cualquier pinta en buen dominicano y es un tenis y es un gc que yo les recomiendo personalmente que tenga en su closet porque lo tenga para coleccionar que lo tenga para tenerlo ahí porque créanme que este tenis va a ir para arriba pronto va a ir para arriba así que trate de conseguir este tenis si le gusta el colorway pero trata de conseguirlo porque es un muy buen tenis que salió en este año en el puesto número 5 otro de los gc que me encantan a mí son los gc 500 los turnpike light uno de los mejores gc que ha salido de lo que más se ha vendido y creo que usted debe de tratar de comprarlo para ponerse cualquier outfit para tenerlo en su closet como dije aquí le estamos mando un closet le estamos buscando gc barato ya le buscamos jordan ahora gc barato para que usted pueda armar un buen closet cuando usted quiera salir a cualquier sitio estos gc usted lo puede conseguir entre 250 260 probablemente en algunas reventas tengo un poquito más pero el precio en el que anda en la reventa el 240 260 250 no pague más de ahí es un tenis que debería de tener en su closet para tener un buen outfit y para tener un closet digno para que digan coño pero tú tienes tenis ahí grande liga y para tener una bonita colección porque a quien no le gusta tener una buena colección de tenis en la posición número 4 otro gc 500 lo en fly yo creo que este es otro gc 500 que de verdad también es otro gc que usted se lo puede poner con un buen outfit es un buen tenis para tener en su closet un buen tenis para coleccionar y uno de los que yo les recomiendo de lo que yo les recomiendo que lo tengan en su closet que lo tengan como colección es un colorway que me lo personal a mí me encanta ese orange que tiene en la suela ese ese marroncito que tiene en la tela ese color crema sobre la suela es muy buen tenis este tenis usted lo puede encontrar en 260 dólares en la reventa y creo creo que este tenis va a subir más de precio así que inténtelo conseguir para que lo tenga en su closet un muy buen tenis de lo que yo les recomiendo personalmente que compre puesto número 3 otro gc 700 el blue team yo creo que usted si quiere tener un tenis como le digo neutro que pegue con todo como decimos buen dominicano como dicen en negro pega con todo en negro con blanco pega con todo y esto y si va a pegar con todo lo que usted se ponga se lo puede poner cualquier época del año y es un buen tenis para usted tener en su closet para armar una buena colección de sneaker estos tenis están entre los 240 260 dólares y desde mi punto de vista es otro técnico usted debe de agregar en su colección para tener variedad de yeezy para tener variedad en su closet de tenis en su closet de los outfits que se va a poner sin duda un tenis para usted considerar tener en su closet puesto número 2 bueno esto no son tenis pero es como si fuera un tenis acabaron de salir creo que hace dos días todavía no han salido no sale mañana probablemente cuando usted esté viendo este vídeo ya salió o va o cuando ya usted lo vea tenga tiempo que salió pero son los yeezy font vermilion que es como el color wey de esto yeezy es de lo que hizo calle con nike ese color rojo que le dieron a esos tenis icónicos que ahora se están vendiendo en más de 20 mil dólares no es un tenis como digo pero se parece a un tenis y bueno por lo menos aquí estamos en época de invierno pero cuando venga el verano creo que usted tiene ese pal en su closet para usted salir o se lo puede poner con medio ahora en el invierno por usted está en su casa o la gente anda mucho en carro pero yo creo que es un par que usted debe de tener en su closet no sé si son tenis chancleta lo que sea pero yo lo voy a llamar tenis debe de tener en su closet la reventa está entre los 200 220 dólares yo creo que mucho pero pero la mayoría de estos se están vendiendo en más de 350 este que todavía cuando yo estoy grabando este vídeo no ha salido va a salir mañana después que yo grabé este vídeo quizás cuando todo vaya salió o ya tenga tiempo que salió pero 220 dólares para la reventa está muy bien cualquier site debería de comprarlo debería en el puesto número uno y no porque sea el mejor gizzi de talista que usted debería de comprar pero otro gizzi 700 el dark glow como dije el negro pega con todo negro entero pero pero este es un negro yo no soy muy fanático de los tenis de un solo color entero principalmente del negro pero este negro es muy muy bonito es como un negro no sé si llamarlo tomate este y si usted lo puede conseguir en 260 250 dólares como como le dije son de hoyísima barato que usted puede conseguir que para mí 260 250 240 de un precio asequible para en estos tiempos ahora conseguir tenis porque los revendedores están acaparando prácticamente el mercado de los tenis pero este gizzi es otro que les recomiendo que intente comprar y tener y tener en su clóset porque ese precio va a ir para arriba en unos meses quizás ya cuando usted vea este vídeo si lo ve meses más para adelante quizás este tenis no valga los 250 a los 260 por los 3 por los 320 340 les recomiendo que lo compre para coleccionar o para usarlo bueno mi gente eso ha sido todo por este vídeo ya le vamos a traer los 10 nike que usted debería de tener en su clóset barato no lo no lo no hay bajo gama sino los nike alta gama que usted debería de tener en su clóset para que tenga un clóset alta gama jordan y si nike vamos con la vida va hacia una saga de cuatro capítulos este el segundo así que suscríbete dale un like sígueme en instagram y nada mi gente complejo